¿Qué pasa con los indultos contra los condenados por sedición catalanes? De lo que significa el indulto, la gravedad que tiene, más aunque el delito, como promotora de la futura comisión de delitos idénticos. A mí me ha llamado muchísimo la atención la intervención de ayer de Sánchez, cuando comienza hablando de que estos indultos se deben a un nuevo proyecto de país. Esto tiene que ponernos alerta totalmente. Cuando oigamos a un político hablar de proyecto de país, debemos estar preparándonos para una visión voluntarista de la nación absolutamente ajena a la realidad misma del hecho nacional, que es un hecho objetivo, un hecho dado, un hecho que no depende de la voluntad. Y como a la excepcionalidad del indulto, en esta ocasión sobre el monopolio de la independencia judicial para juzgar y hacer cumplir lo juzgado, segunda parte que es a la que corresponde como excepción, el indulto se nos está añadiendo el germen del totalitarismo. Decía García Trevijano que sin duda se puede decir que en todo nacionalismo está ya germinando la flor del fascismo. Y esa flor del fascismo tiene la idea principal o su ideología política se transmuta en su ideología política que es el nacionalismo. El nacionalismo político no es otra cosa que pensar que el hecho nacional depende de la voluntad, que es fruto de ese triunfo de la voluntad que decía Lenny Riefestal en su documental sobre el Congreso del Partido Nacional Socialista Alemán. Es decir, no es algo que nos viene dado naturalmente, independientemente de nuestra voluntad, sino que es algo que depende de nuestra voluntad. Y así comienza Pedro Sánchez hablando su discurso para justificar el indulto, que obedece a un nuevo proyecto de país. Debemos ponernos en guardia ante tal afirmación de una gravedad realmente seria. Este triunfo de la voluntad, naturalmente de origen fascista, como es el reconocimiento del nacionalismo político, como algo que depende de la nación de lo que los nacionales pretendan que sea, naturalmente que tiene que tener un excepcionamiento de la vida judicial. Es algo realmente coherente. Si el nacionalismo se transmuta políticamente en su acción, en totalitarismo, es su tendencia natural, porque una vez alcanzado su objetivo es el nacionalismo una de dos, o desaparece o se convierte directamente en imperialismo. Pues este totalitarismo, naturalmente, viene de la mano del indulto. Es una coherencia de medios absoluta. Porque en el fascismo, naturalmente, no existe una justicia independiente. Es todo monolítico. Todo se encuentra dentro del Estado. Pues ese triunfo de la voluntad necesita excepcionar la independencia judicial para ese proyecto de país que se nos está vendiendo ahora como justificativo del indulto. Por tanto, si ya jurídicamente hemos analizado lo que significa el indulto como más grave aún que el delito, desde el punto de vista estrictamente político, el nacionalismo se nos vende como un medio, el indulto se nos vende como un medio para ese proyecto de país, para esa idea subjetiva de la nación absolutamente peligrosa, que ha traído ya dos guerras mundiales y que, como digo, es absolutamente antinatura. En cuanto a la nación no es un hecho que dependa de la decisión de los nacionales, sino que nos viene dado y cada generación transmite naturalmente a la siguiente sin que nada tenga que ver para ello nuestra voluntad. Por tanto, ahora tenemos el acompañamiento a esa excepción judicial del indulto a su motivación política. El nacionalismo como triunfo de la voluntad, como proyecto sugestivo de vida en común, que decía Ortega, comunidad en el destino, que decía José Antonio. Un proyecto de país, una visión subjetiva absolutamente nefasta y totalmente peligrosa, para que acompañe y necesita de la excepcionamiento de la independencia judicial, ya de por sí inexistente desde la constitución del 78, para llegar, como decimos, a este proyecto sugestivo de vida en común que nos vende ahora Pedro Sánchez. ¡Gracias!